Vamos con rumbo conocido en busca del mediodía. Los temas de tapas son noticia toda la mañana, en tiempo compartido. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Va a ser muy lindo disfrutar el próximo lunes de una propuesta que creo es muy interesante. Ayer hablaba con un amigo y partíamos de esta base. Las obras de Pacho Donnell tienen algo que las hace atractivas. Y si a eso le agregamos talento y buena dirección general, está todo muy bien. Por eso los estamos invitando, a toda la comunidad estamos invitando para el próximo lunes, aquí en nuestro espacio teatral hermoso que tenemos en Navarro, para disfrutar de una apuesta magnífica. Es la decisión de Pacho Donnell. Y hablamos ahora con Gerardo Larregina, que es el director. Nos va a contar, me parece que la trama es excelente. Hola Gerardo, Alfredo Martínez te saluda. Buenos días. Hola Alfredo, ¿cómo andás? Un gusto ver y conocerte y charlar con vos. Igualmente, muchas gracias. Te vemos con mucho entusiasmo por esta propuesta. Si querés te cuento un poquito de qué se trata. Claro, claro que sí. Es una obra histórica, digamos, basada en nichos históricos, pero que no deja de ser ficción. La ficción está dada por dos encuentros de dos hombres muy importantes en nuestra historia, que eran radicales los dos. Uno era Alain y otro Lisandro de la Torre. Y es una ficción, digo, porque ese encuentro no existió nunca. Porque son, a pesar de que pudieron haberse cruzado en algún momento, hicieron política en dos momentos distintos de la historia. Es como 50 años de diferencia, más o menos. Claro. Pero justamente la historia toma los hechos desde la Revolución del Parque de 1890 hasta el suicidio de Lisandro de la Torre, que es en realidad donde transcurre la obra. Transcurre en el momento del suicidio de Lisandro, que se le aparece como fantasma Leandro Alem. A decirle que no vale la pena suicidarse. Y a partir de ahí hay 50 años de historia argentina, un debate sobre 50 años de historia, y también lo humano de ellos dos, ¿no? La parte humana, lo inflexible que era Leandro Alem, las cuestiones hasta sexuales de los dos, tenemos toda la problemática de Lisandro frente al tema de las carnes, frente al imperio inglés. Está dado todo ese trabajo. Ya sabemos cómo termina la obra, ¿no? Igualmente sabemos que Lisandro, que es lo que tienen en común, Alem y de la Torre, que los dos se han suicidado. De todos modos me parece que lo que puede traslucirse acá es el valor de las convicciones, la importancia del debate, de ideas, y de encontrar un punto de encuentro que me da la impresión que queda como debajo de la escena, como para que podamos analizar. Sí, Alfredo, es así como lo decís. Hay todo lo que no podemos leer en los libros, digamos. Ir a ver una obra de teatro es otra cosa, ¿no? Porque nos pasan en el cuerpo, nos pasan otras cosas, nos emocionamos, nos metemos en la historia. El libro nos podemos meter también a través de los textos, pero el teatro, primero que es una ficción, y apunta a otro lugar, apunta a emocionar, no a la cabeza, sino al corazón. Y, por otro lado, bueno, la obra está escrita en el año 2010, así que toca mucho la realidad argentina. Hay muchos puntos en común que tienen esos personajes que Pacho también con su pluma les hace decir cosas como, por ejemplo, el ABC de la política es el desprestigio del otro, o las persecuciones políticas y judiciales son lo que pueden arruinar a un político, digamos. Todos estos textos... Lo que hoy llamaremos calpetazos. Claro, que parecen actuales, no son tan actuales. Quiere decir que no han inventado muchas cosas nuevas, ¿no? Eso está puesto en la obra, y bueno, también es lo que lo hace atractivo al debate posterior, ¿no? Que se puede dar el mismo teatro, si Navarro tiene ganas de chavar un poco. Ah, bien, se puede hacer un debate, qué bueno. Bueno, de lo que pasa hoy, de cómo nos toca hoy esa misma historia. Porque los enemigos de ambos dos, de Leandro y de Lisandro, ha sido la oligarquía. Que hoy también es el enemigo del pueblo argentino, ¿no? Que quizás cambió de forma, de forma de hablar. Sí, hay metodologías diferentes, hay metodologías diferentes, hay conceptualizaciones diferentes, hay hasta resignificación en algunos términos, pero en el fondo estamos en el mismo lugar. Claro. El mismo lugar, un país que nunca puede salir teniendo muchos recursos humanos y geográficos, no puede salir nunca del lugar del subdesarrollo, ¿no? A pesar de tener figuras también como Leandro, como San Martín y como Cristina también, ¿por qué no decirlo, no? Bueno, ya sabemos, más o menos la gente se va a dar cuenta por dónde va el asunto. Sí, sí, naturalmente. Me parece que es una propuesta para todos, porque justamente todos somos los que podemos analizar la mirada de estos dos personajes, la realidad que manejaron en cada uno de sus momentos y las dificultades que se presentan siempre a la hora de defender convicciones fuertes. Sí, es una propuesta, digamos, para jóvenes adultos y adultos mayores también. Bien. Quien tenga ganas de ir a verla, puede ir a verla. Obviamente, a los niños les va a costar un poco más entender. Aparte, bueno, hay un suicidio en escena. Hablarnos de los actores, por favor. Los actores son nada menos que Aldo Pastur y Daniel Diviase. Dos entrañables actores, excelentes actores, pero aparte a esta altura amigos. Después de haber compartido muchos años con ellos, nos conocemos desde hace muchos años y es la primera vez que trabajo con ellos. Pero ya llevamos un proceso que viene desde el 2020, porque la obra tuvimos que... Hicimos cuatro funciones y la pandemia nos suspendió poder seguir. Así que, bueno, son excelentes. Pastur hace a Lisandro Heratorre y a Alem lo hace Daniel Diviase. Son excelentes actores, están muy bien los dos y aparte son muy buenos compañeros. Estamos entonces... Tenemos al alcance de la mano una muy buena propuesta que se presentará el lunes en Navarro. El lunes a las 20, en el Teatro Municipal de Navarro. No sé si me querés preguntar algo más. A mí me encanta ir a Navarro, me encanta hacer lo que estoy haciendo, salir de gira, llevar la obra. Te imaginarás que yo coincido con todo lo que dice la obra, obviamente, porque soy el director y elegí el texto de Pacho. Nos elegimos mutuamente con Pacho para poder llevarla adelante. Y para mí hoy es un lujo poder trabajar de lo que me gusta, ir a Navarro, ir a otros lugares. También me encanta ir. Por Navarro tengo una relación particular, porque te comentaba antes de salir al aire. Conozco a Santiago a través de Jimmy Persic y de Daniel Pico, que son amigos míos con los cuales he trabajado mucho también con ellos. No solamente en la parte de teatro, sino en la época que esta ciudad donde vivo, Buenos Aires, estaba gobernada por un signo muchísimo mejor que el que está ahora. Hemos trabajado juntos en la gestión de Aníbal Ibarra acá. Y después he trabajado, a partir de teatro, en la gestión de ellos del Ministerio de Nación durante el año 2012 al 2015, creo que fue. Y bueno, ahora todavía no volví a trabajar con ellos, pero siempre hablábamos. Y sé que Jimmy tuve la oportunidad de conocerlo a Santiago. Sí, sí, claro que sí. Gerardo, ¿y cómo se elige un texto? ¿Cómo se elige una obra para llevarla al teatro? Y en principio te tiene que seducir al director, digamos. El director es el que hace la propuesta. El que lee un texto, le gusta un texto, se enamora de un texto. Y en general, bueno, busca al autor para pedirle los derechos. En este caso la cosa fue, por eso decía, que fue mutua la elección, porque yo venía trabajando con otras obras de Pacho, y Pacho me propuso, obviamente, si a mí me seducía, este texto. Y me encantó, me encantó. Y bueno, nos pusimos a trabajar. Entonces, a partir de ahí uno llama a los actores y un texto teatral lo que termina siendo lo que se ve en el escenario es el trabajo, es primero el escrito del autor, después es la interpretación primera que hace el director, y después es la interpretación que hacen los actores, y por último se completa con la interpretación que le da el público a una obra de teatro. ¿Estás diciendo de alguna manera que Pacho está muy contento con el modo que interpretas las obras? Porque si no, no reiteraría esta propuesta. Sí, con Pacho tenemos también otro viejo vínculo. Tenemos otro viejo vínculo de hace muchos años, y hemos ganado el ACE con este año. Con esta misma obra que estamos llevando, hemos ganado el ACE a la mejor obra de teatro. O sea, hemos ganado todos. Porque el premio a la mejor obra de teatro significa, es el premio al dramaturgo, que en este caso es Pacho, es el premio a mí, y es el premio a los actores. Y es quienes estamos involucrados en la obra. Ganamos no en el último ACE, que es del 2022, sino en el anterior, porque durante años no se hizo el ACE, y nosotros habíamos estrenado, como te dije, en el 20, pero la pandemia suspendió el ACE, así que fue el ACE 2021 que ganamos en marzo, que se hizo la entrega de los premios. Bien, en Navarro los esperamos con mucho gusto. Gerardo, tendremos posibilidad de hablar ese día. Muchas gracias. Vamos a invitar a toda la comunidad a asistir al Teatro Municipal el próximo lunes 21, feriado, a partir de las 20, allí en el Teatro Municipal, tendremos esta propuesta más que interesante, la decisión, un diálogo apasionante, que tiene que ver con todo el recorrido de los últimos 120 años de la historia argentina. Bueno, espero verte. Sí, voy a estar. El lunes. Sí, voy a estar, claro. Bueno, ahí nos vamos a dar un abrazo y a seguir charlando. Con mucho gusto. Te voy a tener el honor de presentarlos. Uy, qué placer va a ser para nosotros también. Así que vamos a estar ahí abrazándonos con mucho gusto. Muchas gracias, Alfredo. Un fuerte abrazo, muchas gracias. Igualmente. Gracias, nos vemos el lunes si Dios quiere. Nos vemos el lunes. Che, vamos todos. ¿Va a estar bueno o no? Buenísimo. Activa tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56 NBR, la radio, 90.5, desde Navarro.